¡Suscríbete! 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 La herida cura pero quedan cicatrices Bro, si no respiro, me falta el aire Ni yo me entiendo, soy un desastre Dame una manera para hacerlo bien Seguiré buscando que no se valje Esta es mi manera de decir Que puedes lograrlo siempre que confies en ti Como esa gente Manos en el aire Manos en el aire ¡Bú, bú, bú! Dale ahí, esa es mi gente Mariano, vas el padrino de mi hijo Y ahí está ¿Qué tal? La gente tiene una imagen muy despectiva, muy mala de los raperos Los raperos somos gente normal, yo soy un camarero Me gusta la poesía, me gusta leer Y me gusta transmitir mis mensajes, mi forma de ver la vida Los raperos no se los juegan, no se los juegan Bueno, venga, aquí está la ropa tendría Ya está, os lo he contado un poquito más, ¿vale? Señores, que para mí ha sido un placer Es que los raperos somos muy sinceros, demasiado Colaborar con gente como esta, grandes profesionales Y muchísimas gracias a Manuel, a Tisquera Me encanta, me encanta ¿Te has gustado? Te quiero gozar, quiero gozar contigo, compadre, me encanta Me encanta, pisa Venga, le vamos a dar otra, ¿vale? Vale tú Ok, ok ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Dímelo ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Dímelo Juanito impresentable, está sonando y no ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Dímelo ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Dímelo De Juanito impresentable Estamos en la vega, el barco, vamos a partirlo, compadre ¿Dónde está mi gente de Linares? Si quieren verlo, donde tres huevos son dos pares Cojo un micro y me lo creo Es que soy ardita, soy gordito y también un poco feo Yo juego con palabras, abracadabra, me creo un maraja Que me como la tosta, comérmela y no pasa nada En el bar a danza todas las mañanas Dímelo, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto valen? Yo no tango a los chavales, son elementales El futuro, enséñalo a leer No le de el pe, que pique también Sigue diciendo que nunca vale nada Si tú quieres verlo, vámonos de fiesta Escojo una mamada, tú guapas Te rapeo, te canto Ricky Rojo, una balada ¿Qué pasó, Manuel? Díselo, ¿cómo estamos, compadre? En el mundo, el 18 de mayo La ciudad del caballo Me encantan los guacamayos, compadre Yo era de la frontera y aquí me empadronaba Y no, de limpa sincera que yo me quedaba aquí En el bar Yo, la vida es corta Tú cuídate, son cuatro tajos Hay días que son las hostias y otros son carajos Masticando mucha mierda, venga su colega Baile con mucha Pero siempre me tocó la fea Soy el discípulo de la gente que sí luchaba De la gente que sí luchaba Soy el discípulo de la gente que sí luchaba Suéltalo, se les cae la baba Sabón amargo, una mañana La primera, la primera, compadre Pero no la última Muchas gracias, compadre Goza contigo La primera, pero no la última Grande, compadre, grande Muy grande Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo deje porque ya no aguanto más Dime que lo deje porque ya no puedo más Dime que lo deje porque ya no escucha nada Déjame que duerma con tu cuerpo